hola chicos estamos en un nuevo video para el canal en este caso vamos a ver los tiktok de minecraft vamos a ver y después lo vamos a ver probar en minecraft en la versión 1.16 así que vamos a comenzar pero antes de comenzar tenemos a un invitado muy especial habla hola hola él es mi hermanito pequeño se llama mati cuántos años tiene tiene seis años muy bien vamos a comenzar el primer tiktok es este que están viendo en pantalla verdad mati así que vamos a comenzar a ver pone tinte blanco pone ahí escaleras de cuarzo le pone ahí pone vidrio pone esa cosita pero sé que sea y pone eso acá pone vidrio pone esas escaleras así y pone ah estas son las toallas una bañera mati que bacán la bañera mira muy bien vamos a probar por si esto es verdad o no verdad mati si vamos a comprobarlo muy bien chicos así que vamos a ver por si funciona lo único malo de ahí esperen tiene que ser siempre de día así que chicos vamos a ponerlo en el modo día siempre de día muy bien y ahora sí vamos a probar por si funciona este tiktok vamos a poner uno dos tres cuatro o sea uno dos tres cuatro uno uno dos tres cuatro cuatro ahí está no va demasiado largo a ver yo creo yo a mí me bastaría así ahí muy bien mati como crees que va la bañera si es solamente que solamente falta como siete necesito cristal espérame cristal va bien va bien cristal vamos a poner no pero bloques de cristal no estos estos cristales muy bien vamos a poner uno dos tres y también al lado creo que vamos a tener que poner algo aquí mi hermano está cantando paro de cantar muy bien entonces creo que era como de esta altura ahora ahora pongo uno aquí pongo no quito esto esto es o está medio complicado este ahora pongo otro aquí si era algo así ahora esto lo llenamos con agüita muy bien lo llenamos lo echamos lo echamos más por acá listo muy bien ahora ponemos primer marco no marco era aquí ahí poníamos las escaleras le dábamos vuelta así pongo esto ahí 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 no esperé como era no me chingues ahora que hago era algo así no no aunque así la verdad es que me gusta pero no se puede lo otro si se mueve si se mueve ok y esto también si se mueve ok esto no funcionó a la perfección pero me gustó el modelo como quedó ah falta una cosa como se llama ese objeto como se llama ese objeto no me acuerdo como se llama ese objeto pero la verdad es que así queda bien me gustó bastante andate a hacer me gustó bastante y primer light heart le doy un mati tú cuánto le darías mira yo creo que le daría un 8 de 10 porque no funcionó sobre esas cosas y tú un 8 de 10 un 8 de 10 también bueno así que vamos con el siguiente con las el siguiente tiktok muy bien el siguiente tiktok es este así y lo vamos a ver muy bien hacerlo así con esas cositas no de nada lo vamos a hacer sin eso porque con eso yo no creo que necesito a ver después le pone en el barrote al lado le pone ahí la calificación la calificación ok vamos a probarlo así que vamos a ir al micro chicos vamos a ir con el siguiente me acuerdo de lo que hacía era aquí lo voy a acabar para abajo era algo así ponía dos mesas vamos a tapar aquí muy bien después me acuerdo que ponía dos barrotes aquí se agachaba ponía un plato ahí no, no manches no no, esto está saliendo bien pinche complicado a ver y si hago algo así esperen ahora me agacho pongo una placa hago lo mismo con el otro rompo uno que no puedo que no puedo no puedo no puedo a ver entonces probémoslo sin los barrotes ahora me acuerdo que era me acuerdo que se agachaba ponía ponía esto aquí no, pero que pasó a ver si yo me agacho y se pongo una aquí otra aquí se apaga el fuego se apaga el fuego o sea esperen lol no o sea que no se puede ya 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 se ya se ya se hay ahí sí está listo Ahora debo esperar Ah, la broma Este TikTok no funcionó Porque al poner Y al poner 1, 2 Y después al poner Acá No se prende el fuego Creo que es por el tipo de mesa Parece que sí Por el tipo de mesa Pero bueno Estoy en la versión 1.16 Y parece que solamente funciona En la 1.17 Porque en la 1.16 No salen esas cositas Así que F en el chat Vamos con el sintético TikTok Muy bien chicos Mi hermanito ¿Cómo es? Muy bien Este es el siguiente TikTok Lo vamos a ver A ver de qué es Ok Lo lleno un poco con el hierro Hace unos a vosotros Lo lleno con el hierro un poco Le pone esas cositas Que el casco de hierro Lo que se madera Ok Después todo esto lo quita Pone dos camas Pone esas cositas Estos de cuarzo Después pone Esas cositas de otras de cuarzo Pone así Y Wow Que bacán Vamos a intentar Muy bien chicos Este es el último Que vamos a probar Me acuerdo De que Lo primero que hacía Eran dos hoyos Uno Dos Tres No Uno No Muy bien Lo siento Chao Ándate Creo que vamos a tener Tira Otras Aquí Muy bien Me acuerdo De que Lo primero que hacía Eran dos Dos Tres Cuatro Entonces sería Este Ahora Le ponía Uno Dos Tres Cuatro Creo que voy a tener Que cambiar Este bloque Era ahí Ponía El primero No Lo ponía Mirando para acá Como lo quito Que molestosos Son Muy bien Esto va a estar Mucho más complicado De lo que Pensé Muy bien Chicos Así que Vamos a seguir Mi hermano Quiso irse No sé Por qué Pero quiso irse Creo que voy a tener Que cambiar Esos bloques A por estos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí Ahora acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Siete Es hasta ahí Igualito que el otro Ahora Pongo Esto Mirando Para acá Y esto Mirando Para acá Ahora vamos Tenemos que ponerle El casco Ay no Equipar Equipar Muy bien Ahora Colocábamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Ahora poníamos Un pistón Mirando Hacia Abajo Pistón Mirando Hacia Abajo Pistón Hacia Abajo Muy bien Ahí Muy bien Entonces Ahora ponemos Acá Esta Madera La Madera Ahora Reaccionamos A este Lo quitamos Ponemos Otro Y Reaccionamos Era algo así ¿Verdad? Después Que lo quitamos Todo Y hacemos Lo mismo Con el otro Aquí Ponemos Aquí Hacemos Lo mismo Aquí Lo rompemos Rompemos Esto 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 Y Esto Muy bien Ahora Ahora que lo tengamos Así Hay que poner Una cama Aquí Y no me deja Poner la cama Bien Déjenme Déjenme Esperen Súlame Ah Es que estoy En otra Versión Sale Cerdo Porque también Queda Huey Así Y después Poner Uno Aquí No Dije Bajar Creo Creo que Utilizar Otra Técnica Ay pero Como lo hago A ver Ahora En si chicos Si me cuesta Es porque Me está Costando Pero Muchísimo Ahora Pongo Algo Así Mirando Hacia Arriba Eso Es No sé Por si Vaya A funcionar Pero Tengo Otro Tengo Otro Tengo Otro Quitamos Esto Hacemos Lo Mismo Con El Otro Lado Lo Que Aquí Esto Lo Ponemos Aquí Creo Que Va A Tener Que Traspasar La Ver Ro Ahí Si Por Fin Ok Está Quedando Un poco Mejor Ok Ya Está Quedando Un poco Mejor Ahora Pongo Uno Dos Uno 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 Dos Uno Uno Dos Uno Debo De decir De que Esto No se Para Porque Me Mato Por En El Burro O sea Eran Va Poner Bastante Dos Uno Dos Uno Dos Fuera Tu Fuera Tu Fuera Tu Fuera No Tu No No ¿Saben Cual Es la Forma Más Fácil Que Yo Conozco Mi Forma Más Fácil Es Esta Esa 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 Forma De Un Sillón Bueno En Vario En Los Tren Casi No Funcionaron pero no importa suscríbete porfa me ayudaría mucho y dale like al video y la campanita porfa y gracias por ver el video hasta la próxima adiós adiós